¿Cómo se ha construido el artículo de una linealidad entre qué tan buen alumno eres en ciertos cursos? Las carreras universitarias que aparentemente son afines a ese curso y por lo tanto la predeterminación de tu destino. Por ejemplo, si eres bueno en matemática, para ingeniería, como si no fuera interesante tener pensamiento lógico-matemático para ser historiador o para ser literato, para ser abogado. Un niño, un joven que va a vivir si la medicina sigue su ritmo 120 años. ¿Qué sentido tiene decirle a los 15 años que la elección que vas a hacer, que es la única que va a hacer por sí mismo, porque en el colegio no le dejan elegir nada, va a ser determinante para toda tu vida? Es una estupidez. Entonces yo creo que el pensamiento que debería ponerse un poco en la escuela, en todo caso, porque sí es bueno hablar de empleabilidad, pero no en términos de profesión, sino cómo hacer rentable lo que te gusta. Y creativamente puede ser rentable cualquier cosa. Y la otra pregunta pertinente sería, si hay 10 o 100 que han estudiado lo mismo que tú, ¿por qué te elegiría a ti? Claro, maravilloso. Yo como empleador, ¿por qué te elegiría a ti? ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu particularidad? ¿Qué te define? Entonces, nuevamente, no es la carrera, es la persona.